Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 648, como hacer una tina o bañera para las mascotas Littlest Pet Shop o Monster High. Materiales, botella de champú, cuentas, alambre, lápiz, pegamento y tijeras. Remueva la etiqueta de la botella. Corte un cuarto de botella desde la sección de abajo hacia arriba. Corte un cuadrado de plástico descartado y trace la orilla de la tina. Recorte dejando medio centímetro de material en la orilla. Dibuje la parte de adentro que va a recortar. Pegue la orilla a la tina. Pegue las cuentas para poner la llave y los controles de agua caliente y fría. Corte y doble un pedazo de alambre en forma de gancho. Y pegue el alambre en el medio de los controles. Espero que esta manualidad haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!